¿Qué es la ballena azul? La ballena azul es el nombre de algunos grupos en las redes sociales, donde un administrador induce a los jóvenes y niños a seguir una serie de retos. Estos son peligrosos porque como último fin tiene que el joven participante se suicide. Estos suicidios se dan a partir de la depresión a la que inducen a los niños y amenazas hacia sus familias. Pero, ¿cómo prevenimos que sean inducidos a estos grupos? No es suficiente con prohibir el uso de las redes o de las tecnologías. Al contrario, los maestros deben educarse y educar a los jóvenes para que entiendan cuál debe ser el uso responsable que se les da a estas redes sociales. Es esencial que los jóvenes entiendan por qué es importante cuidar de su privacidad en las redes y cómo pueden hacerlo. Además, identificar qué jóvenes pueden estar solos y brindarles acompañamiento evita que sean influenciados por personas mal intencionadas en la red. El país cuenta con varias entidades que se pueden encargar de delitos informáticos, como por ejemplo, el Centro Cibernético Policial. Recomendamos conocerlos y hacer entender a los niños que pueden acudir a estas entidades en caso de recibir acoso o ver movimientos extraños en la red. Estas fueron algunas acciones que se pueden seguir para evitar que nuestros jóvenes caigan en grupos que los pongan en peligro. Para más información en temas educativos, visite www.compartirpalabramaestra.org ¡Az manipulación! Ex é�� Cibernético Jerusalén